Vamos a darle. ¿Qué edad estamos? Hoy, el 23 de octubre de 2024. Debe ser un nivelazo del buen amigazo, parce. ¡Mi buen Santi! Dale, estudia. No es tan difícil, pero la estoy procesando bien feo. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Será el GG? ¿Será el GG? Creo que sí. No sabía. No sé si podría haber hecho el récord. Ahí está. Muy bajo porcentaje porque estaba divertidicio. Muchas thank yous. ¿Qué tiene el récord?